Y una vez más, me viene, despacito, y la matita, pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza, muchacho, siga moviendo la matita, movete, marita, movete, marita, movete, marita, a ver, los pibes si te ayudan con esto que dice la Marta. Se mueve, para, 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 Exclusive mix by DJ Ravik ộng! Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Tadeo, dice Raulito. ¡Suscríbete al canal! ¡Siga moviendo la Marta! ¡Movete, Marta! A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dice la Marta? Se mueve para, 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 que está la Marta más loca que ahí. ¡Mueva! Me para, se mueve 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 para, Gracias.